La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Queridos hermanos, seguimos avanzando en este tiempo ordinario, que así lo llama la liturgia, y en el que vamos contemplando lo ordinario de la vida de Jesús. La vida de Jesús siempre se mueve como en tres grandes elementos fundamentalmente. Su relación con el Padre Dios, la enseñanza a sus discípulos y la realización de sus milagros. Y en esas tres acciones va desarrollando toda su vida, la enseñanza a sus discípulos. Por eso comparto con ustedes el evangelio que está tomado nuevamente del capítulo sexto de San Juan, versículos sesenta a sesenta y nueve. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto los escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ya es el quinto domingo que hemos venido leyendo este capítulo sexto de San Juan. Y con estos versículos de hoy terminamos este bello capítulo que está perfectamente relacionado, todo él, con el pan de mí. Jesús pan de mí. Y en este pasaje encontramos ese diálogo de Jesús con sus discípulos y especialmente con Pedro. Porque evidentemente Jesús se dio cuenta que empezaron los discípulos a marcharse cuando él les dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida en mí. Y ellos no comprendieron. Y ellos lo que entendieron es, ¿cómo vamos a comer la carne humana? No somos antropófagos para comer carne humana. Lo entendieron así. No sabían ellos que precisamente Jesús tenía el poder y la capacidad para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de él. Por eso muchos se marcharon y es cuando Jesús les dice, también ustedes quieren irse ante estas palabras. Y Pedro les responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Él estaba perfectamente convencido quién era Jesús. Sabía perfectamente que Jesús era el camino, la verdad y la vida. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y precisamente Pedro, hablando en nombre de sus compañeros, de los otros apóstoles, le expresa a Jesús su adhesión incondicional. Y esa adhesión incondicional es lo que hace que sus discípulos tengan esa fuerza para poder llevar el Evangelio a todas partes. Jesús estuvo con ellos, los acompañó y los instruyó y colmó esa plenitud de instrucción cuando les envió el Espíritu Santo. Y una vez con la fuerza y la presencia del Espíritu, llevaron el Evangelio a todas partes. Que realmente la presencia de Jesús en Eucaristía, que desafortunadamente la vamos descuidando. ¿Cuántos de nosotros que éramos fieles a la misa dominical, ya no lo somos, lo hemos descuidado? Yo los invito, hermanos, para que volvamos a recuperar. Y tengamos en cuenta que el domingo ese espacio que le dedicamos al Señor es un espacio que a nosotros nos regenera, que nos da fuerza, que nos da salud. Que la presencia de Jesús sacramentado anime nuestra vida. Y que en los momentos de dificultad nos acordemos de él. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Gracias por ver el video.